Nos diferencia yo creo de que como cinco alumnas de una FP que está tan puesta en la sociedad de que es para fracaso escolar, como somos capaces de tener unas ideas muy buenas y de llevarlas a cabo al final. Nuestro entorno, amigos y así, yo creo que había diferentes ideas. Por ejemplo, a mi familia me decía, bueno, sí de clase, pero eso cuando termine la clase seguramente que ya no siga adelante y tal. Y bueno, no sé, había también diferentes opiniones de la gente, no sé vosotras. Mis padres, por ejemplo, tenían mucho miedo, como una chica tan joven puede estar en este mundo e introducirse al final sola, porque eso, cuando acaban la clase tú te embarcas sola y tenían mucho miedo porque tenían eso de, tienes que saber mucho de todo, ser mayores, pero al final han cambiado la idea, de que todo esto va funcionando y que hemos cogido una madurez increíble y que va siguiendo para adelante. Nuestro proyecto se llama De-Escapada y se trata de una página web donde va a recoger todos los servicios, tipo actividades, alojamientos que estén adaptados para personas con algún tipo de discapacidad y las personas, pues a través de, va a estar en un lenguaje muy sencillo, con muchas imágenes, en lengua de signos, pictogramas, para que las personas con algún tipo de discapacidad puedan disfrutar igualmente que nosotros de ir un día a hacer todo, el legislativo, el cómo hacer un contrato, cómo manejar una página, cómo organizarte en equipo, que no es nada fácil, pues es que son mini problemas, pero que vamos poco a poco avanzando sobre ellos. La cosa es no quedarse atascada. Realmente tú estás investigando lo que es todo esto de emprender y al final te juntas con mucha gente, de que te ayuda, te compartes ideas, el compartir, el cambiar opiniones, incluso el que tú ayudes a alguien de que pensabas que no podías ayudar. Luego, esto te hace, claro, una idea que está funcionando, la autoestima, vamos, cada vez que nos dice una persona, me encanta tu proyecto, seguir así, eso es un subidón de la leche, al final. Al final, no somos un grupo de profesionales solo, sino también un grupo de amigas que, al final, pues eso hace mucho.